En cambio, a los tres o cuatro días de salir del premio, uno de los diarios económicos más importantes de Colombia, le hizo una entrevista de dos páginas al gerente mundial de la ambigüenza Chanti, ni siquiera se le ocurrió preguntarle por qué le habían dado ese premio. Este es un punto que es claro, o sea, Colombia tiene un problema de medios de comunicación de una gravedad inauditiva, o sea, las pocas facilidades que los medios de comunicación brindan para que ciertos temas se mentiren, eso es lo que dice. Pienso que sería un punto bien interesante para trabajar. Quisiera aprovechar y comentar un par de las cosas, que digo que se me dice, no voy a entrar en mucho detalle, pero sí señalar un par de cosas que son interesantes en el debate. ¿Qué es que si se les cobra mucho o no viene? Esa es una teoría que se ha plantado desde siempre. Ese es uno de los grandes debates de la globalización, ¿sí? Si es verdad que no viene, tiene que ser que ha cobrado mucho. La otra ahora es disminuyó la inversión, pero porque bajan los precios del petróleo, realmente la inversión del petróleo está disparada, porque es que las utilidades con barrera 80 dólares es toro. Es decir, lo que sobra en el mundo es el papel moneda, no los recursos. O sea, el mundo de hoy, a diferencia del mundo de hace tiempo, debería ser un mundo de los propietarios de los recursos. ¿Sabes que el señor Obama cuánto ha mandado a hacer en billetes? No apagan esas máquinas, debe de hacer como cinco años de hacer billetes. En cambio, los recursos ahí están. O sea, que hay toda una discusión, cuánto es mucho, cuánto no es mucho, etcétera, etcétera. Es todo un debate que es bien interesante de hacer. El problema del debate informado, yo creo que eso es importante y se dan cifras. Y si se trata de poner ejemplos, es decir, como alguien decía el ejemplo, ¿quién lo pone? ¿Sí? Pero yo les digo sobre el debate informado, por ejemplo, estoy vuelvo y cito nombres. Si la global chanta y patrocina el deporte histórico. Eso es un debate franco y claro. Entonces, el Estado debería tener un excelente cuerpo de auditoría en esto. Porque es que no es mi prejuicio. El prejuicio está es al otro lado, cuando se dice que el Estado no puede hacer nada. Es que todo lo que se le puede entregar a los privados, a los privados, eso es un prejuicio. Es decir, lo que el Estado debería tener es un cuerpo de auditoría 1A, con todas las garantías y todos los niveles para auditar esas cosas. Es lo que yo pienso que debería hacerse. Y estoy seguro que les saldría mejor y más barato que contratado con la empresa privada. Mejor y más barato que contratado con la empresa privada. Y pienso yo, si algo hay que aprender de los países capitalistas desarrollados por algunos de ellos, es que han logrado crear un Estado técnico de profesionales eficaces, bien pagos, una cosa moderna de verdad. Eso es lo que hay que entender. Que juegan su rol, además con todo orgullo y con toda dedicación, y que no están pensando en irse para otro negocio ni para nada, sino que ese es su oficio. Haciendo una cosa que yo he ofrecido, nos enseñaron de niños, ¿no? El que parte no esconde. Es que uno no puede... Esa puerta giratoria no es positiva. El que parte no esconde, lo que yo le decía a mi papá en mis discusiones con mi hermano sobre cómo repartirnos las cánicas. Entonces, uno parte y otro esconde. Y nadie partía mejor que el que partía. Uno de los frutos que tienen que discutirse en estos temas son estos temas. O sea, el capitalismo con un Estado súper débil, súper enclenque, súper limitado, funciona súper mal. Esa es la experiencia internacional. Comparen ustedes la participación de los gastos públicos en los países desarrollados por países como Colombia. Viste, ¿no? Que no tenemos países con estados poderosos. Ahora, claro, también están en la tendencia de la globalización. Pero bueno, ese es otro de los que. Simplemente para precisar la idea. Sobre el tema de las energías no convencionales y sobre la globalización. Bueno, sobre rápidamente, sobre el tema de las energías no convencionales. Estamos hablando, me imagino, de la energía ólica, de la energía solar, de la termina. ¿Cuál es el gran problema que tenemos nosotros? Que no somos competitivos. Ese es el problema de verdad. Bueno, entonces, yo tengo un esquema, que es un esquema de mercado, en el que yo le digo a la gente, compita por proyectos para expandir la capacidad de generación del sistema. Y las energías no convencionales no son capaces de competir con las fuertes en los proyectos de generación hídrica y tánica. Apenas el Japón es competitivo, tenemos muy poco carbón, el brazo, el hídrico. Entonces, la pregunta que uno se hace es, si yo quiero que haya participación en el sistema, ¿cómo lo logramos? Una forma sería dañando el mecanismo que nos va a servir, y eso no queremos, y eso no lo vamos a hacer. No vamos a imponer unas cuotas de generación que se van a trasladar en incidencia de mayores tarifas para los usuarios. Pero lo que sí podemos hacer es, uno mira, o que hay unos fondos internacionales, el global de la economía, el fondo de estos tipos, que sí nos pueden financiar los gastos de capital y de ventaja de estos proyectos. Si nosotros logramos atraer con los extranjeros, que es donde está la mayoría de los pasos de la economía, logramos traerlos acá. Y nos subsidian el CAPEX y la ventaja, y luego se puede hacer un sistema competitivo, y ahí podríamos empezar a crecer la matriz energética. Ahora, nuestra matriz energética es bastante hídrica, es dos tercios hídrico, y se va a expandir a tres cuartos hídricos de 2018. Entonces, no es que tengamos una mala matriz energética. Entonces, eso es una línea que estamos mirando, estamos mirando qué cambio de fermentación se necesita, pero si no, me pasaría ese, es imponer a las empresas que han hecho otros países unas puertas de gestación con el día de hoy. El otro punto de los minerales, una vez que te preguntan por qué es con el COVID, uno de los temas que están en nuestra política es que en minería tenemos que ser capaces de reservar nuestras áreas, áreas como los de esos minerales. ¿Para qué? Para poder hacer subastas. Con esas subastas, poner las condiciones de quien pueda acceder a ciertas zonas, con unas condiciones de seguridad y de eficiencia, que no puede competir por inversión, no puede competir por el TEC, no puede competir de muchas maneras para que lleguen los dominadores y los turistas. Entonces, eso es una idea que todavía está muy borrada, y los desarrollos se van a hacer claramente a lo largo de este año, pero eso es una idea de que estamos, que quisiéramos hacer con un nuevo mineral, que es un nuevo estratégico. Hay una enorme coincidencia, y esto es una gran preocupación, sobre la suerte de indominas. ¿Qué va a pasar con indominas? Estamos abocados al cierre virtual de indominas, y entonces, ¿se va a quedar sin quien maneja los controlos de la minería? ¿Cuándo se espera reactivar el indominas, la emisión de títulos de dinero? Todo este tema del tratamiento de indominas. Tal vez el senador también puede obligar a la reforma. Esa es la reforma. Al sector minero toca hacerle una seguridad profunda, porque las instituciones que tenemos no nos están funcionando. Entre otras cosas, por las razones que han funcionado. Cuando uno se demora 570 días en un título, eso no funciona. Cuando uno no es capaz de fiscalizar el 100% de los títulos a través de algún mecanismo o bien, eso no funciona. Cuando uno tiene los índices de fatalidad que estamos teniendo en este momento, eso no funciona. Cuando uno solo conoce el 50% del país, eso no funciona. Entonces, ¿cómo es el cronograma de la reforma? La Agencia Nacional de Minerales, que es la entidad que va a entrar a tener algunas de las funciones, va a recoger buena parte de las funciones, las funciones de Ingeominas, que tienen que ver con las cosas que tienen la ley, promoción de la inversión, conocimiento de sus suelos, asegurar la esquema de fiscalización, ese tipo de cosas. Ingeominas siempre fue un instituto científico. Ingeominas tiene que recuperar esa operación científica. En este momento, en este momento tenemos un equipo de trabajo para el diseño de la reforma minera que podría hacer una reforma en cualquier país del mundo. son consultores de primer nivel con experiencia en reformas en otros países del mundo. Tenemos la asesoría de varios países, de Chile, que se parece un poco más a nosotros, de Canadá, de gente que está muy a la vanguardia, de gente que es más parecida a nosotros, y tenemos asesoría al Banco Mundial. Esa reforma, ¿cuándo se va a cristalizar? El Congreso, cuando apruebe las facultades, cosa que si lo hace, debería ocurrir en el mes de marzo, en el mes de abril. Si eso ocurre, va a haber seis meses de facultades para presentar la reforma. Nuestra meta, nuestro propósito es que al final de año esté creada la agencia, que sean estesificadas las competencias de la agencia, de Géominos, y que podamos empezar con el plan de comunicación a final de año. O sea que todo el impacto de tener esa nueva agencia mundial se va a empezar a sentir a partir de los minutos. O sea, yo he venido en encuesta hace mucho rato, ya lo dije, insistiendo en que es un desastre institucional esta cosa. Ahora, ¿cómo va a quedar la opinión de eso? Una vez vean qué es lo que proponen. No me gusta la ruta de la agencia nacional de hidrocarburos, ahí tengo un debate pendiente sobre eso, creo que eso no está funcionando como se dice, pero bueno, esperemos a ver qué reforma es la que sale del gobierno.